La mujer blanca es bien linda, pero también la morena La mujer que a mi me quiera, me tiene que dar papaya Andando yo por la playa, me encontré una muchacha Andando yo por la playa, me encontré una muchacha Le dijo y le vendo un coco, le dije quiero papaya Le dijo y le vendo un coco, le dije quiero papaya El coco ya no me gusta, prefiero una papaya Que no importa sea de una blanca, o sea de una morena La mujer blanca es bien linda, pero también la morena La mujer que a mi me quiera, me tiene que dar papaya Y ay mamá chencha yo quiero más Dame que dame de tu papaya, que si la bebo me va a gustar Arrebanada por rebanada Andando yo por la playa, me encontré una muchacha Andando yo por la playa, me encontré una muchacha Le dijo y le vendo un poco, le dije quiero papaya Le dijo y le vendo un poco, le dije quiero papaya No quiero coco rallado, no quiero niña colada Ni pulpa de tamarindo, tampoco una limonada Yo quiero esta cosa fresca, la fruta de temporada Besitos de mi corena, que me salen a papaya Y ay mamá chencha yo quiero más Dame que dame de tu papaya, que si la bebo me va a gustar Arrebanada por rebanada Ay mamá chencha yo quiero más Dame que dame de tu papaya, que si la bebo me va a gustar Arrebanada por rebanada ¡Ajala raíz! ¡Con ganas! Por favor!